Buenas cómo me va bien espero que esté yendo bien hoy quería mostrarles mi torre bien mi torre es esta tienes un micrófono está bien ameno esta es mi torre para que venga una referencia de esos lo de abajo es una torre normal es una torre de tamaño estándar no es ni grande no es muy grande no 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 está pensando que esa torre de abajo es gigante no contrario es la torre normal bien para que tiene una referencia al tamaño que tiene háganse cuenta más o menos que el tamaño de esta torre es del mismo tamaño que tendría una canalera de una canalera de cable una cosa así bien si una cosa así incluso si fuera una consola sería una consola muy pequeña de hecho bien si fuera una consola sería una consola más pequeña que las consolas actuales bien para que tengan una idea el tamaño es más o menos el mismo es un poquito más larga que capaz que las consolas normales pero más chicas de hecho bien por la parte delantero que tenemos como vemos es claramente parece también tan pequeño lo que es la lectora es de una lectura de en este caso de notebook bien lo mismo que el disco duro disco es un disco duro de 2.5 bien a 7200 revoluciones pero de 2.5 por tanto seguramente bueno trae 320 gigas de memoria de almacenamiento por tanto seguramente yo al futuro le vaya a poner que vas a sacar ese disco y le vaya a poner uno de 480 pero un ssd 480 bien cosa que anda mucho más rápida bien o una de 240 pero seguramente un ssd de 480 bien por delante tenemos dos usb y poca cosa más bien esto de chapa bien a excepción de esto aquí que estos son cobertores pero el resto todo chapa bien y chapa de la buena hecho chapa gruesa vamos a mirar un poco la parte trasera la parte de hacer lo que tenemos es nos encontramos con cuatro usb es bien con cuatro usb más en total tiene 6 la entrada de rk45 para cable de red y tenemos tres salidas tres salidas de vídeo que son dos display port y un una salida bga bien se tiene dos digitales y una y una y una en la lógica bien y esto es una red 32 que se utiliza en caja registrada este tipo de cosas como un puerto un poco más a nivel profesional y se utiliza todavía bien esto sea con esta máquina se podría montar los cabaje con un o se puede hacer un supermercado o algo así para para conectar un una impresora no de restos de los trozos tenemos entrada y salida de audio bien salida para auriculares y entrada para micrófono o para entrar de línea bien porque cosa más realmente lo que es por fuera es bastante sencillita vamos a ver un poquito por dentro ya le digo son algo muy compacto muy pequeño bien lo interesante tiene es que lo único que el único componente que tiene de si nos fijamos ahí las memorias son memorias de r3 pero el tamaño normal no son memorias de de portátil como podría ser en otras cosas bien tiene una turbina blower que es la misma que termina que se utiliza en este caso en las consolas como puede ser la xbox 360 se ha traído de termina este tipo de termina blower bien tenemos una fuente muy pequeña esto aquí es una fuente de creo que son 250 watts o así una fuente custom bien y aquí tenemos aquí se ve que hay una refrigeración para adelante no ya digo esto como muy chiquito muy muy chiquito es una madre 11 53 perdón 11 55 vamos a vamos a mirar un poquito por ahí lo sucede delantero si no me equivoco son 3.0 bien porque la conector por lo menos el que está en la placa es 3.0 bien es algo muy muy pequeño para que se den cuenta más o menos si un poquito más ahí se puede poner de esta forma también bien es un small form factor es una y igualmente mi idea es que en algún momento es que yo le voy a dejar al lado de una al lado de la televisión o en este caso bueno ya que ahí estamos yo le voy a dejar al lado de un televisor porque ya le digo es muy muy es muy chiquito es no sé una idea de lo chiquita que es bien salió para que vean más o menos vamos a ponerlo en el monitor bien esta este es un monitor de 16 pulgadas y lo ven ahí realmente bueno vamos a ver en comparación bien teclado el teclado el gabinete el teclado el monitor y ahora está la cosa es algo muy muy pequeño realmente y ven ahí atrás es lo que ven ahí atrás es en este caso es el parlante bien o sea que comparar miren la diferencia con el parlante no o sea el parlante yo tengo es gigante al lado de él o sea en cuanto a grosor el parlante yo tengo es gigante bien entonces estamos hablando que esto es un parlante de 4 pulgadas nada más es un parlante pequeño realmente entonces es como que es una máquina muy muy pequeña bien es algo muy compacto mi idea particularmente era seguramente es en alguno de estos monitores es poner un encastre algún soporte y sostenerla o acomodarle a no sé le digo pero ya le digo con de esta forma es ocupa muy poco espacio es un muy poco espacio no sé si me animaría a meterle usarla como desktop y ponerle la torre de arriba pero pienso que sí porque realmente la ver la torre no perdón un monitor arriba no porque incluso yo me imagino que si entraría bastante bien de hecho porque es un motor esto no pesa mucho un poco los monitores del tipo el escena empieza mucho entonces eso vería muy poco espacio y ya podría utilizar en este caso el espacio la forma mucho más económica no y bueno salió esto más o menos para que ustedes lo vieran por fueran por fuera de la máquina vean cómo es vamos a el análisis otro análisis acerca de mis impresiones y de la del rendimiento que tiene lo veremos en otro vídeo ahora sí nos vemos hasta luego hasta luego